¡Hola, hola! Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Verónica Hernández, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo estás, Vero? Hola, Jenny, ¿cómo estás? ¿Cómo están, estudiantes en casa? Yo muy contenta de tenerte aquí y muy contenta de estar con ustedes en esta clase de Historia de sexto grado. ¿Ya están listos? ¡Comenzamos! ¡Vengan, vengan a tomar un delicioso té! ¡Té con nosotras! Mientras hablamos un poco sobre las maravillas del Lejano Oriente. El día de hoy nos centraremos en una de las regiones más avanzadas del mundo durante la Edad Media, la más poblada y la de mayor desarrollo tecnológico. Una sociedad principalmente agrícola y comercial que impulsó la Ruta de la Seda como principal vía de comercio y conexión entre Oriente y Occidente. ¡Tan fascinante que los grandes mercaderes venecianos se embarcaban en aventuras por esta fantástica ruta! ¡China! Seguro notarán que Vero y yo venimos vestidas diferentes. Esto se debe a que hubo momentos en la historia en la que los europeos y asiáticos convivieron. Yo represento a los mercaderes venecianos y Vero a los habitantes de China. Uno de estos mercaderes fue Marco Polo y justo sus viajes se dieron a finales de la Edad Media. ¿Recuerdan? Una de las consecuencias de las cruzadas fue la conexión de diversas rutas comerciales que transportaban productos de Oriente a Occidente. ¡Como la Ruta de las Especias en la India! ¡Así es! Solo que, a diferencia de la Ruta de las Especias, la Ruta de la Seda es más antigua. Ya desde la Edad Antigua, esta ruta conectaba a China con el Imperio Romano. Bueno, entonces, hoy también sabremos qué pasó con China durante la Edad Media Europea. Así es. Y para que los estudiantes nos acompañen a lo largo de esta clase, les retamos a que elaboren un libro interactivo titulado Las Maravillas de Oriente, un viaje por China. ¡Se parece al título del libro de Marco Polo! O sea, yo. ¡Sí! Esto es porque nosotras, al igual que Marco Polo, describiremos la cultura china y sus aportaciones durante el periodo de la Edad Media Europea. Vamos a necesitar hojas tipo pergamino dobladas en medios, colores, recortes alusivos a la civilización china, mucha imaginación, y nuestro libro de texto de historia en la página 97. Durante la clase, nosotros les estaremos mostrando el libro que realizamos para que se den una idea de cómo realizar el suyo. Los temas que se abordarán en el libro son Dinastías e imperios en China durante los siglos V al XV. Emperadores chinos durante los siglos V al XV. Religiones en China, la búsqueda de la armonía interior. Edad de oro china, arte e inventos. Ruta de la seda, antigua conexión comercial. Marco Polo, las aventuras de un mercader. Descripción de China según Marco Polo y conclusiones. Bien, pues comenzamos. Tal y como lo mencionamos hace un rato, el nombre del libro será Las maravillas de Oriente, un viaje por China. Nuestro libro lo iniciaremos ubicando el territorio chino y su conformación durante el periodo conocido como la Edad Media Europea. Recordemos que la Edad Media comprende mil años de la historia y en mil años ocurren muchísimas cosas. Y en China no fue la excepción. En nuestro mapa marcaremos las principales dinastías e imperios que gobernaron durante este periodo. Para empezar, escribiremos como título Dinastías e imperios durante el siglo V al XV. Luego, iremos sobreponiendo los territorios ocupados por las dinastías. Comencemos por colocar el de la dinastía Tang, el cual comprendió del 618 al 907 después de Cristo. Luego, coloquemos a la dinastía Song, que comprendió del 960 al 1279 después de Cristo. Durante estas fechas se siguió construyendo una muralla que ayudaba a proteger territorio chino de invasiones de pueblos nómadas provenientes de la región de Manchuria y la actual Mongolia. Y si nos referimos a la Gran Muralla China, ¿la recuerdan? Vero, ¿me ayudas a mostrar la Gran Muralla China? Claro. ¿Qué te parece si instalas la pestañita que está de este lado? A ver, mira, te ayuda. Aquí, 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 aquí. Sí, esta. Y ahí vamos a ver, la Gran Muralla China. Esta Gran Muralla fue de mucha utilidad por mucho tiempo, pero no logró retener las invasiones de esas tribus, las cuales se habían unificado e iniciado su expansión. Bajo el liderazgo de Gengis Khan, desde 1219, comenzaron a conquistar el territorio chino hasta que en el 1294 ya poseían todo el territorio, convirtiéndose en el Imperio Mongol. En nuestro libro, les mostramos de color morado y abarcando todo el actual territorio chino. ¿Sabían que la China que conoció Marco Polo fue la gobernada por el Imperio Mongol? Vero, ¿me ayudas colocando a Marco Polo sobre el territorio mongol? Claro, aquí está. ¡Oh, ya lo tenemos aquí! No me había fijado que ya está. Y para terminar esta página de nuestro libro, les parece si redactamos lo siguiente. ¿Sabían que durante los siglos V al XV, China sufrió varios cambios en su territorio? Para el 1294, el Imperio Mongol ya tenía el control de toda China. El Imperio Mongol se caracterizó por su apertura al mundo occidental, recibiendo a misioneros, franciscanos y a comerciantes. Durante este periodo, hubo un comercio continuo en Oriente y Occidente, ya que los mongoles se lograron extender más allá de China. Marco Polo conoció a Kublai Khan, gobernante del Imperio Mongol, en ese entonces, y permaneció en China por 20 años. Finalmente, la dinastía Yuan, gobernada por Kublai Khan, fue derrotada por la dinastía Ming, los cuales lograron expulsar a los mongoles y gobernar del 1368 al 1644. ¿Me ayudas a bajar la última pestaña? Claro. Esta dinastía decidió proteger sus fronteras y controlar el comercio con el exterior, e intentó cerrar la Ruta de la Seda. Pero, ya tenemos esta última pestaña que indica el territorio abarcado por la dinastía Ming. ¿Qué sigue? Por supuesto. De esta manera, acabamos de observar los cambios en el territorio chino a lo largo de las dinastías más importantes que surgieron durante los siglos V al XV. Continuamos. ¿Sabían que Kublai Khan fue un apasionado de la cultura china, adoptando mucho de esta a su imperio? El hecho de que los mongoles asimilaran la cultura de los pueblos de los territorios conquistados ocasionó que su extenso imperio fuera fragmentado, pues algunos se convirtieron al Islam, principalmente los que se establecieron en Asia Menor. Pero, ya que empezamos a mencionar a los emperadores, creo que vale la pena iniciar nuestra siguiente página del libro que llevará por título Emperadores chinos durante los siglos V al XV. ¿Qué les parece si para este apartado le podemos escribir al libro lo siguiente? Se han preguntado, ¿Quién gobernaba China? Hay una figura fundamental en las dinastías chinas de la cultura del emperador o Huangdi. Pero, ¿qué significa ser emperador chino? Una vez escrito esto, podemos colocar la imagen de Kublai Khan, quien es el emperador representante de la dinastía china Yuan. Ya con esta imagen, podemos ir revisando las características ocultas en cada una de las pestañas. Así es. Vamos a ir destapando cada pestaña para averiguar las características que debe poseer un emperador chino. Podemos observar que en la primera pestaña aparece la palabra hijo del cielo y se refiere a que el emperador tenía derecho divino al trono. Luego, en la siguiente, tenemos las palabras poder heredable, las cuales se refieren a que el emperador chino heredaba a su primer hijo, el imperio. Aunque esto casi siempre generaba discordia entre el resto de los hijos del emperador. En la siguiente pestaña, observamos el término intermediario entre la humanidad y las divinidades. Si destapamos la siguiente pestaña, podemos leer el término obediencia absoluta, el cual se refería al poder de mandato que tenía el emperador. Se debía hacer lo que el señor emperador decía. Claro. Y finalmente, en la última pestaña, podemos leer gobiernos longevos. Término que se refiere a que el emperador gobernaba hasta que se moría. Ahora, en pantalla podrán observar cómo quedaron nuestras primeras páginas. ¿Qué les parece si avanzamos hacia abordar los siguientes temas de nuestro libro? El título de la siguiente página es Religiones en China. La búsqueda de la armonía interior. ¿Se han preguntado qué religión se practicaba en China? Pues, yo sé que actualmente la mayor parte de la población en China practica el budismo, pero se desarrollaron otras religiones como el confucianismo y el taoísmo. Estás en lo correcto, Jenny. Por lo que dentro de nuestro libro, la redacción puede quedar de la siguiente manera. En la actualidad, tenemos libertad de elección cuando de religión se trata. Pero, ¿se han preguntado si los chinos que vivían en el siglo V al siglo XV gozaban de libertad religiosa? La respuesta es sencilla. Sí. Durante aquella época, los chinos podían elegir entre creer en el budismo, confucianismo o taoísmo, religiones basadas en la búsqueda de la armonía interior. Me pregunto si la intención de las religiones en China es la búsqueda de la armonía interior. ¿Cómo es su práctica? ¿Qué te parece si vamos destapando las pestañas para saber un poco más sobre cada religión? Empecemos con el budismo. ¿Me ayudas, Jenny? Claro que sí. Pero, ¿entonces qué es el budismo? Es una religión surgida en la India y aportada por diferentes países asiáticos. ¡Oh! Oigan, ¿qué les parece si vamos a ver el siguiente video para saber un poco más acerca del budismo? Perfecto. Vamos a verlo. El término Buda se refiere a un ser iluminado. En este sentido, el primer Buda al que hablamos en la exposición es el que conocemos como el Buda histórico. que es Siddhartha Gautama o Shakya Muni, que quiere decir la cabeza del Klaer Shakya, que nació en el actual Nepal. El rey de Kapilabastu quería conservar, quería que él fuera un rey y trató de aislarlo. Y bueno, hasta los 29 años vivió encerrado en el palacio, rodeado de lujos y de juventud y de gente saludable, belleza, pero no se sentía satisfecho. sabía que había algo más. Finalmente, logra salir del palacio. El asunto es que él se enfrenta por primera vez a la vejez, a la enfermedad y a la muerte. Llega a Bodhgaya y se sienta a meditar debajo del árbol de Bodhi, donde se dice que todos los Budas han alcanzado la iluminación. Aquí hace el voto de no levantarse hasta alcanzar el despertar. finalmente lo convencen de empezar a dar sus enseñanzas y durante los siguientes 45 años el ahora Buda Shakyamuni se dedica a impartir estas enseñanzas hasta la muerte de su cuerpo físico a los 80 años en Kushinagar, en India. El arte budista empezó como un medio para comunicar las enseñanzas de Buda y conforme se expandió por Asia, las figuras y representaciones fueron adoptando la fisionomía de quienes practicaban el budismo para reafirmar que cualquier persona tiene el potencial para ser un Buda, es decir, para alcanzar la iluminación. La primera comunidad monástica que hubo fueron cinco acetas que acompañaron originalmente al Buda cuando renunció al palacio. Poco a poco la comunidad fue creciendo, la comunidad budista y a la muerte de este ellos se dedican a casi como en un recorrido geográfico a ir llevando desde India todas las enseñanzas del Buda llega hacia el sudeste asiático, llega al este, a la parte de China, a Sri Lanka y demás. Pero algo importante para la difusión del budismo ocurre en el siglo tres antes de nuestra era cuando el emperador Ashoka, que era un emperador de un buen conjunto de reinos de la India, se convierte al budismo y entonces lo adopta como una religión oficial y empieza a difundirlo. Algo que permite que el budismo sea recibido en diferentes naciones es que justo sus premisas no pretenden eliminar las creencias preexistentes. Lo interesante de todas estas escuelas y todas formas es que siempre es el mismo objetivo, es la iluminación y la iluminación no como algo, una actitud egoísta, sino una iluminación basada en la sabiduría de reconocer a las cosas como son y la compasión hacia todos los seres y beneficiarlos a través de alcanzar esta meta. Ya que pudimos entender un poco más acerca del budismo, revisemos nuestra siguiente pestaña, la cual aborda otra religión china, el confucianismo. ¿Me ayuda, Shani? Claro. ¿Quieres bajar esa pestaña? ¿Qué dice? ¿Qué dice el confucianismo? ¿Quién habrá inventado la confusión? No, no inventaron la confusión. Es que tal vez el nombre les haga pensar en confusión, pero realmente es una religión nacida en China. Para Confucio, los valores humanos y sociales eran muy importantes y se debe restar importancia al desarrollo individual. muy bien. Ya solo nos resta revisar el taoísmo. ¿Puedo levantar la pestaña? Claro, claro. ¿Qué dice esta pestaña? Dice, es una religión de origen chino impulsada por la Otsé. Para practicar el taoísmo, deben buscar el equilibrio entre las fuerzas pasivas yin y la activa yang. Ahora entiendo por qué al inicio mencionamos que las religiones en China buscan la armonía interior. Las tres coinciden en la contemplación y meditación. Bueno, ahora pasemos a nuestra siguiente página que lleva como título Edad de oro china, arte e inventos. Esta sección del libro es muy interesante porque nos acerca a los inventos tecnológicos que siguen vigentes hoy en día. ¿Se han puesto a pensar cuántas de las cosas que ocupamos hoy en día surgieron en China? Pues, sin más, pasemos a revisar la primera solapa, la cual nos muestra una brújula. Así es. Luego, tenemos el papel, la imprenta china, la pólvora, el sismógrafo, juncos o barcos chinos, el ábaco y la seda. ¡Tarán! Muchos de estos inventos surgieron durante el siglo V al XV, pero muchos otros ya habían surgido en la antigüedad, como el junco y la seda. Incluso, no podemos dejar de mencionar a la porcelana china. Lo que debemos reconocer es que estos inventos y expresiones artísticas fueron llevados a Europa y difundidos en Occidente hasta llegar a nuestros días. Y hablando de seda, Vero, ¿qué les parece si avanzamos a la siguiente página y hablamos un poco acerca de la ruta de la seda? Claro. Me parece muy bien. Vamos a iniciar. Pero primero en su pantalla podrán observar cómo quedaron las páginas tres y cuatro de nuestro libro interactivo. Y ahora sí, nuestro siguiente título dice La ruta de la seda, antigua conexión comercial. Podrán observar un mapa en el cual se muestra la ruta comercial que se seguía de China hasta Italia. Mientras yo lo voy moviendo las carabanes, Jenny les irá mencionando los territorios por los que pasaba esta ruta. Muy bien. Esta ruta iniciaba en China y pasaba por Mongolia, por la India, por Persia después de que nuestros camellos descansaran y luego seguimos en Arabia, Siria, Turquía, Europa y el norte de África. Oye, pero, ¿un solo comerciante atravesaba toda la ruta? No, 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 para nada. Esta ruta era transitada por diversos comerciantes y cada comerciante hacía tratos en las fronteras de su territorio y llevaba los productos y mercancías a la siguiente frontera. Había como puestos en cada frontera y en esos puestos se hacían los intercambios, lo que hacía que con cada intercambio el precio del producto se fuera elevando. Ah, vaya, ahora entiendo por qué algunos productos eran carísimos al llegar a Europa, como la sede y las especies. ¡Claro! Por ello, solo los reyes y señores feudales podrían comprarlas. Con esto, podemos redactar en nuestro libro lo siguiente. Una de las rutas comerciales más significativas de la antigüedad y de la Edad Media, famosa por transportar la seda que solo los chinos sabían elaborar, pero también un sinfín de productos como lana, lino, ámbar, vidrio, coral, piedras y metales preciosos. ¿Se imaginan atravesar una ruta en la cual se daban un sinfín de intercambios de productos, pensamientos y cultura? Sin duda, una ruta que ponía en contacto a personas de diferentes territorios y modos distintos de entender la vida. No por nada, Marco Polo, su padre y tío se aventuraron a viajar a través de ella hasta llegar a China en el este y permanecer ahí por 20 años. Por supuesto, recordemos que después de las cruzadas todas estas rutas comerciales empezaron a tener mayor auge y por supuesto fueron rutas que supieron aprovechar los mercaderes árabes y venecianos, quienes eran el puente entre oriente y occidente. En pantalla podrán observar cómo quedó el diseño de las páginas 5 y 6 de nuestro libro interactivo. Ahora, observemos el siguiente video. Esto que ven en las máquinas son capullos del Bombix Mori, mejor conocido como el gusano de seda. Cada capullo está hecho de un fino hilo de más de 900 metros de largo y por muchos siglos fue uno de los secretos mejores guardados en la China antigua. Esta es una fábrica de telas de seda en la ciudad de Xochú. La ciudad está rodeada de canales construidos a partir del año 495 a.C. Alcanzaron una distancia de 1.800 kilómetros que comunicaban hasta el sur de Pégin. En esta zona se desarrolló una actividad intensa que nutrió a China, inmortalizada por Marco Polo en el siglo XIV en su libro de las maravillas. Y Marco Polo pudo ser testigo de esto después de que su padre y su tío recorrieran desde Venecia una ruta comercial casi desconocida por los occidentales. Hoy la llamamos como a este capullo la ruta de la seda. Pero para hablar de este camino tenemos que viajar a Xi'an al este de la zona central de China y lugar donde fueron encontrados hace más de 30 años los guerreros de terracota. La ruta de la seda era una vía de transporte entre Asia y Europa y se abrió hace 22 siglos. Salía de Xi'an, pasaba por Xi'anxi hasta la meseta de Pamir y cruzaba Asia Central por territorios actuales de Pakistán, Afganistán, Irán, Irak, Palestina, Israel y Turquía. En el periodo de la dinastía Tang, época dorada del imperio chino, entre el 500 y 900 después de Cristo, la seda fue el producto de mayor demanda comercial. Por ello, los chinos mantuvieron en secreto la existencia del gusano de seda. En el siglo XIX, el varón von Richthofen bautizó ese camino comercial como ruta de la seda. A la fecha, la seda sigue siendo una importante base comercial en China, como podemos ver en Hangzhou, descrita por Marco Polo como el paraíso y la ciudad más elegante del mundo. De hecho, Marco Polo aseguró haber sido gobernador de este lugar durante tres años en tiempos de la dinastía Yuan. Marco Polo inició su viaje hacia el este de China en el año 1271, cuando tenía tan solo 17 años. Partió en compañía de su padre y su tío. Vero, ¿me haces favor de presentarles a Marco Polo a los chicos y chicas de Aprenden Casa? Claro, vamos a cambiar nuestra página y les presentamos a Marco Polo. Como buenos comerciantes, lo que buscaban con este viaje era nuevas rutas y contactos comerciales. Lo que jamás se imaginaron es que permanecerían por un largo periodo al servicio del emperador Kublai Khan. Durante su viaje atravesaron los actuales países de Israel, Armenia, Georgia, Irán, hasta llegar a China, en ese entonces gobernada por el Imperio Mongol. ¿Qué hubiera sido de las aventuras de Marco Polo si no se hubieran puesto por escrito? Quizá la respuesta más fácil sería responder que se hubieran perdido en el tiempo. Gracias a Rustichelo de Apisa, sus memorias siguen vigentes hasta nuestros días. Les recomendamos leer su libro titulado Las maravillas del mundo o viajes de Marco Polo. Les aseguro que quedarán fascinados con la descripción que realizó de cada lugar que visitó. En nuestro libro podemos redactar lo siguiente. Marco Polo descubrió un mundo fascinante y desconocido para los europeos de la Edad Media. Un mundo con el que cualquier mercaderi persona podía soñar. Pasemos a nuestro último título, Vero. Descripción de China según Marco Polo. Jenny, ¿qué te parece si destapamos la China que vio Marco Polo? Una pintura que muestra una gran ciudad china del siglo XII. ¡Tarán! ¡Ay, está parecido el sabero! A continuación, les compartimos un fragmento de la descripción que hace de la ciudad de Kambaluk en China, ciudad que corresponde al actual Pekín. Los palacios y casis particulares son muchos y bellos. En el centro de la ciudad hay un edificio magnífico y sobre él una campana que tocan tres veces todas las noches para que los transeúntes se retiren a casa. Queda prohibido recorrer las calles, excepto cuando se salga a buscar un médico y aún entonces es preciso ir con luz. Cada puerta está guardada por mil soldados, no por temor a enemigos, sino en honra del gran Khan y para perseguir ladrones. Debió ser increíble poder apreciar una china tan majestuosa. Bueno, incluso describió el palacio de verano del gran Khan en el que menciona que está elaborado de bambú lleno de árboles, de flores, fuentes y animales exóticos. Y la corte que le rodea está compuesta por nobles, soldados, sabios, monjes, budistas, magos, astrólogos, quienes conviven en un suntuoso y espectacular banquete ofrecido por el emperador. ¿Qué les parece? Sí, cerramos este apartado mencionando lo siguiente. Los relatos de Marco Polo describen una china ubicada cerca un río de color amarillento, el célebre Huang He. Una china llena de animales extraordinarios, junglas sufocantes, brujos médicos y las altas montañas del Tíbet. ¿Listo? Pues mostremos ya casi nuestra última página. Y dejémoslo por aquí. Listo. Hemos terminado con nuestro libro interactivo Las maravillas de Oriente, un viaje por China. Y podemos concluir que China durante la edad media europea fue un territorio extenso, lleno de actividad agrícola y comercial, con urbes sumamente pobladas y una gran organización política, social y económica. Además, con la llegada de los emperadores de origen mongol, se dio una importante actividad comercial entre Oriente y Occidente. Una civilización que ha legado a la humanidad grandes inventos tecnológicos y una cultura que sigue maravillando aún en la actualidad. Esperemos que hayan disfrutado de tomar el té con nosotras y platicar un poco acerca de las maravillas que ofrece China. Muchísimas gracias a ti, Vero, por traernos el Lejano Oriente muy cerca de nosotros. Perfecto, pues espero que lo hayan disfrutado y nos vemos la siguiente clase. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Las Maravillas de Oriente, China, de historia de sexto grado y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. A continuación, Geografía. Nos vemos en la próxima, pero antes vamos a movernos un poco. ¡Gracias! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, ¡contáctanos! Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!